... Muy bien Carlos, bienvenido al programa. Gracias por invitarme, Ricardo. Qué oportuno tu libro, ¿no? Con todo lo que está sucediendo justamente hoy en el día de la coronación de un nuevo rey en España. Una historia que tiene que ver precisamente con la propia historia de España. Con la guerra civil española. Con la guerra civil. Y quiero empezar, y como un protagonista cubano, siempre hay un cubano. Humano-cubano, efectivamente. Efectivamente, bueno, primero porque uno debe escribir sobre las cosas que conoce. Y yo lo que menos mal conozco es Cuba y el mundo de los cubanos. Y el mundo de los cubanos que participaron en la guerra civil española, que fueron casi un millar. Fueron muchísima gente. Ningún país participó, ningún país no al margen de España participó con tanta presencia como los cubanos. La guerra civil española se vivió en Cuba como parte de la... Porque los norteamericanos, la brigada Lincoln fueron 3.000 personas, pero Estados Unidos tenía en ese momento 150 millones de habitantes. Y Cuba tenía 3 o 4 en ese momento. Y sin embargo, 1.000 personas fueron a pelear a España. Fue muy importante para Cuba. ¿Sigues teniendo, como dije al principio, esa visión de que estos podrían ser los últimos reyes de España, de la España unida que conocemos hoy? Hombre, yo creo que Felipe tiene incluso hasta mucha mejor preparación que su padre, pero el padre logró crear lo que se llama juancarlismo. Es decir, no es que los españoles se hicieran monárquicos, porque no lo eran, sino que se hicieron juancarlistas porque Juan Carlos realmente fue muy importante en la preservación de la democracia. Felipe, que tiene unas enormes virtudes personales, sin embargo, no tiene esas características del padre, ni ha podido brindarle un favor de esa naturaleza a la sociedad española para tratar de consolidar la dinastía. Yo creo que va a tener que hacer un gran trabajo en ese sentido. Y sin embargo, la ley española, no más que la ley, la costumbre española no le deja mucho espacio para lo que debiera ser que es un poco el... Yo creo que el rey de España debería ser, para de alguna manera rehabilitar la dinastía, debería ser una especie de ombudsman. Es decir, el representante del pueblo frente al gobierno, pero no lo es y no tiene esas funciones, tiene unas funciones más bien protocolares. Por eso tal vez hoy en el mensaje o en el discurso, que no fue una coronación como tal, la corona estaba ahí, él habla de la unidad de España. Vamos a escucharlo. En ese marco de esperanza quiero reafirmar como rey mi fe en la unidad de España, de la que la corona es símbolo. Unidad que no es uniformidad, señorías. Desde que en 1978 la Constitución reconoció nuestra diversidad como una característica que define nuestra propia identidad, al proclamar su voluntad de proteger a todos los pueblos de España, sus tradiciones, sus culturas, sus lenguas e instituciones. Una diversidad que nace de nuestra historia, nos engrandece y nos debe fortalecer. En el discurso suena bonito, pero ¿es posible mantener la unidad en la diversidad? Yo creo que el separatismo catalán es muy importante, es muy serio, es increchendo y es posible que sea difícil sujetarlo. Para sujetarlo, lo peor que puede ocurrir es la violencia. Es decir, que los españoles lleguen de alguna manera a un enfrentamiento, tienen que hacer concesiones. Yo entiendo por otra parte la posición de los españolistas. Bueno, y si mañana Albacete quiere separarse, ¿qué pasa? O si mañana una provincia andaluza decide separarse, o si una de las regiones, una de las provincias catalanas decide que no quiere seguir el curso de la independencia y quiere seguir dentro de España, ¿qué va a pasar? Yo creo que es un problema muy serio y por eso lo que dicen de que la monarquía es el único elemento cohesivo, pues es cierto. Una vez que se establezca una república en España, lo probable es que se produzca un fenómeno de ruptura del país, sobre todo por vascos y catalanes, pero más por los catalanes que por los vascos. Ahora, pensando en ese pronóstico tuyo, ese temor de que pudiese ser la última pareja real que gobierne la España tal como la conocemos hoy, hay un detalle que me ha llamado la atención. En el escorial está el panteón de los reyes donde están enterrados todos los reyes de España, pero quedan solo dos. Vamos a ver las imágenes de ese panteón que está, que es un tanto, bueno, ahí estamos viendo imágenes del escorial por fuera, pero dentro está este panteón, ahí lo vemos, estos son los féretros. Solo quedan dos, o sea, no hay espacio para enterrar ni a Leticia ni a Felipe. Ahí, entramos ya en el mundo de los, no, ninguno de los dos, quedan solo para Sofía y para Juan Carlos, espacio, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor a los que les gustan todas estas cosas pronósticos, místicos, etc., hay una señal. Hay un elemento ahí esotérico de que a lo mejor son los dos últimos. Yo no quisiera que fueran los dos últimos porque realmente yo entendí en España, yo llegué como todo latinoamericano con una visión republicana de las relaciones entre la sociedad y el Estado, pero allí entendí el valor de la monarquía en un país tan viejo como España, en un país tan diverso como España, donde el monarca sí puede representar esa parte emocional que tienen los pueblos, porque los gobiernos son racionales, hay unos poderes judiciales, hay unas reglas, qué sé yo, pero la nación es una cosa puramente emocional. Cuando tú no te emocionas hasta las lágrimas leyendo la Constitución, tú te emocionas escuchando el himno, y te emocionas en las paradas militares, es decir, la parte emotiva de la nación la representa el jefe del Estado, en este caso el rey, y el jefe de gobierno es otra cosa. Y es la historia, además, el recordatorio de que fue un país importante, una metrópole, un verdadero imperio, ¿no? Claro, claro que lo fue. ¿Cuál era el rey que decía que cuando el sol... No se ponía el sol dentro del imperio, que es verdad, porque se estaba desde las Filipinas hasta América, hasta Europa, efectivamente. Ahora, tu novela, que empieza justamente siete u ocho años después de terminar la guerra civil, ¿no? Empieza después, hay flashbacks y eso, pero sí empieza en ese momento. En ese momento. Y yo me pregunto, leyendo y descubriendo, porque la maravilla de leer algo que es entretenido, que tiene una trama, que te atrapa, y de ir aprendiendo, además, sobre estos vericuetos de la historia. ¿Por qué Franco no repone la monarquía? Si viene con todo el lenguaje de... Él no era exactamente monárquico y tenía un hermano republicano, que murió en la guerra combatiendo junto con los nacionales, junto con él. Lo que pasa es que Franco creía, y además lo decía, que los españoles vivían sujetos a los demonios familiares. Y esos demonios familiares eran la anarquía, el separatismo, por una parte, y luego también unas cosas que ya eran totalmente enloquecidas, como el caso de la masonería y la... tenía unas cuantas manías, pero él sí estaba convencido de unas cuantas fobias. Estaba convencido de que el separatismo y el anarquismo, o esa tendencia a destruir las instituciones, era algo que había que controlar con mano dura. ¿Por qué piensa en un rey? Bueno, él ejerce las dos funciones, jefe del Estado y jefe de gobierno. Pero elige, no quiere elegir a don Juan, porque don Juan, que es el padre y es el heredero de Alfonso XIII, don Juan le parece demasiado democrático y demasiado liberal. Y es verdad que durante la Segunda Guerra Mundial incluso llegó a tratar de intrigar para conseguir la invasión de los aliados a España y acabar con el franquismo, porque don Juan era básicamente un... Alfonso XIII lo era también, en cierta medida. Dejó el poder, se fue a Italia, muy tranquilo, no formó ningún... Y pudo no irse, pudo no irse, porque como tú muy bien dijiste en la premisa del programa, realmente él pierde unas elecciones, es decir, se pierde unas elecciones municipales. Y sencillamente decide que España dejó de ser monárquica y quiere ser republicana. Y quiere ser republicana y se va. Hay otra cosa en tu novela, que tiene un principio cargado de acción y que de verdad te atrapa. Esa es la función. Esa es la función, ¿no? De una novela, atrapar al lector. Lograr ese milagro de que te lean y que sigan y que traten de averiguar y que piensen qué es lo que va a pasar. Ese es el secreto de... Empieza con un intercambio de prisioneros, de alguna manera, ¿no? Es un intercambio porque el protagonista, que es un preso de Franco y que es este cubano español... Un hispano cubano que ha peleado en la guerra junto a los trotskistas. Sí, y además que es comunista de alguna manera, ¿no? Sí, es comunista. Exactamente. España lo libera a petición de Estados Unidos, ¿no? Y hoy en día tenemos una situación parecida, que es la de negociar o no, intercambiar o no, en este caso, a Alan Pigros, como está pidiendo Cuba, por los tres prisioneros espías que les quedan aquí. Vamos a ver lo que dijo este locutor enérgico de la televisión cubana, Serrano, leyendo la nota oficial. Veamos. Reiteramos la firme disposición de Cuba a buscar de conjunto con Estados Unidos una solución a los casos de Gross y de Gerardo, Ramón y Antonio, que sea aceptable para ambas partes y contemple las preocupaciones humanitarias de ambos gobiernos y de sus respectivas familias. El gobierno cubano está aprovechando la muerte de la madre de Alan Pigros para reiterar la posibilidad del intercambio. ¿Te parece válido? ¿Podría hacerse...? Me parece que no es válido porque el pobre Gross es un reín de un régimen totalitario que lo ha tomado prisionero por una cosa que no es delito en ninguna parte, que es regalar equipos de comunicación, equipos convencionales de comunicación, no son equipos de espionaje, ni mucho menos, a un grupo, en este caso, de la comunidad hebrea, la pequeña comunidad hebrea que hay en Cuba. Y eso, es decir, Estados Unidos lo que hace es tratar de ayudar a la disidencia y tratar de ayudar a la difusión de las ideas, lo cual es algo perfectamente legítimo en el mundo en el que vivimos. Si el gobierno de Venezuela, por ejemplo, regala gasolina en los barrios pobres de Nueva York y de Chicago como parte de una campaña política y nadie le dice al gobierno venezolano, nadie mete en la cárcel al tipo de Citgo por regalarle gasolina a la gente. Bueno, el señor Gross no debería estar preso. Lo toman prisionero como un rehén, es sencillamente una pieza de cambio para tratar de soltar a unas personas que eran espías del gobierno cubano, que no, el cuento de que eran unos antiterroristas, no es verdad, eran unas personas que se metieron en las bases norteamericanas para tratar de espiar, que estaban tratando de traer explosivos al país, es decir, eran espías que en funciones militares, y además eran militares, era otra cosa que no tiene nada que ver con el caso de Gross. Pero acaban de intercambiar a cinco talibanes por un soldado que además se sospecha que era hasta desertor, porque un caso sí y otro no. Bueno, porque era un militar en el caso de... Si el militar desertó o no desertó, eso es una cosa que tienen que decidir los tribunales. Discutirla todavía. Pero era un militar en activo y Estados Unidos pues hace bien en no olvidar a sus militares. En este caso era lo que llaman un contratista. Es decir, alguien cuya función y cuya profesión era ayudar en estos casos por razones económicas, era una profesión y quizás por razones también de convicciones morales, yo eso no lo pongo en duda. Pero son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, lo que no hay duda es de que el gobierno cubano utiliza el caso de los cinco espías, que ya no son cinco, son tres, para hacer montar una gran campaña publicitaria, ideológica. Y en tu libro hay un personaje que no es exactamente el principal, sino el principal fue como una suerte de alumno de él, que tú narras y describes como... Como el gran genio de todas esas operaciones propagandísticas, que es el alemán Willy Munzenberg. Efectivamente, Willy Munzenberg... O sea, no es un ruso, no es un soviético el que... No, es un alemán. ¿Y por qué tú dices que él es el gran cerebro de la propaganda comunista? Bueno, porque es el hombre que monta nada más y nada menos que el acorazado Potemkin... Que tú dices la película. Claro, esa película la dirige Einstein, pero quien la promociona, quien la convierte en un éxito, el hombre que convierte en un éxito, ese librito insignificante que es los 10 días que conmovieron al mundo, es Willy Munzenberg. Es el hombre que monta, además, el aparato de recaudación para rescatar a la Unión Soviética en medio de la crisis de principios de los años 20, que tenía una hambruna terrible, y levanta plata en todas partes y crea comités de ayuda, y genera un modo de defender la dictadura, la dictadura soviética, como no se había visto nunca. Es decir, este señor... ¿Y Estados Unidos no estaba preparado para eso? No, Estados Unidos no sabe cómo enfrentarse a eso. Y cuando viene... Estados Unidos, en primer lugar, no se enfrenta a eso, porque ni siquiera tenía cómo, ni siquiera existía un servicio de inteligencia en esa época. No existía ni la CIA. No, no, la CIA surge en el año 49. Y la OSS, que es el antecedente de la CIA, surge... La novela empieza en el 47, ¿no? La novela empieza en el 47, pero después hay un flashback... ¿Y el personaje que reclutan es precisamente para combatir esta ofensiva ideológica y de propaganda del bloque soviético? Ellos se encuentran con que no tienen cómo hacerle frente a la ofensiva propagandística de la Unión Soviética, que estaba montada genialmente. Y se dan cuenta de eso porque hay un... Además, esto es historia, esto no es ya ficción. Hay un personaje que se llama Frank Weissner, que es uno de los primeros fundadores de la CIA, que viene de la OSS. Y este señor se va a un congreso mundial por la paz que hay en Nueva York, en el hotel Ubaldo Fastoria. Y se encuentra con que hay 1.500 personas de primera línea intelectual, toda la inteligencia de los Estados Unidos que está reunida para escuchar las maravillas de la Unión Soviética y el desastre del sistema económico, del capitalismo y de los Estados Unidos. Se da cuenta que es una operación de propaganda montada secretamente por el Partido Comunista Norteamericano. ¿Y qué hacen contra este evento? Salen corriendo. Bueno, lo primero que hace Bob Weissner es hablar con Truman. Es decir, señor presidente, esto es inútil. Hemos ganado la guerra, pero es inútil porque están ganando la paz. Están ganando las percepciones. Los soviéticos son unos genios, como lo es Cuba, por ejemplo. Cuba, que es uno de los desastres mayores de lo que es la labor de gobierno en el siglo XX y en lo que va del XXI. Y tiene una buena percepción internacional. Y sin embargo te hablan y siguen hablando de la salud, la educación y qué sé yo, y los muchachos que se operan de apéndice constantemente y los otros que corren más que nadie. Pero cuando yo leo esto, lo que me doy cuenta es de que la Guerra Fría no ha terminado, por lo menos en el caso de los cubanos. Bueno, los norteamericanos descubrieron la Guerra Fría en el año 45, antes de terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando en Atenas tienen que combatir los ingleses y algunos aliados norteamericanos, tienen que combatir contra los nazis y contra los comunistas simultáneamente. Inmediatamente viene la ofensiva de los soviéticos. Y ahí ellos descubren que hay un país, que es la Unión Soviética, que tiene una pulsión imperial asombrosa, que está dispuesta a comerse el planeta, y que tiene además un plan y que sabe cómo hacerlo. El genio de todo eso es Willy Munzenberg. Lo que... otra cosa que me gusta del libro es que es uno de esos pocos textos que sin ser un ensayo, una novela, que pone en claro algo, que tanto fascistas como comunistas son primos de una misma familia ideológica, fueron aliados en un momento determinado. Hay mucha gente que cree que eso del pacto Hitler-Stalin... No existió. No existió. Bueno, le costó la vida a Willy Munzenberg. Exactamente. A Willy Munzenberg lo mata Stalin. Me enteré en el libro, ¿no? Tengo que confesarte, no es que lo supiera. Conocí el personaje en el libro, es increíble. Tengo que ir a una pausa. Cuando regresemos voy a ver si me da tiempo para... ¿Tú sabes cómo se hace el pan en Cuba? Yo no lo sé. No, no, voy a ver si me da tiempo a enseñarte un video increíble de cómo se hace el pan. Lo único que averigué es cómo se hace una maraca, pero... Una maraca, pero eso es una canción. Una canción. Ya volvemos aquí con Carlos Alberto Montaner, Tiempo de Canallas. Seguimos en esos tiempos. Muy bien, continuamos aquí con Carlos Alberto Montaner y su última novela, Tiempo de Canallas, que nos ha servido de pretexto para hablar un poco de lo que está pasando hoy mismo en el mundo, en España, en Cuba. Tu personaje, Rafael Mayo, habrá descubierto muchas cosas, era un espía perpicaz, un gran propagandista, pero nunca imaginó cómo se iba a hacer el pan en su país natal, que era Cuba, muchos, muchos años después. Mira cómo se hace el pan en Cuba hoy. El pan se prepara con agua, con harina, con aceite, con sal, con levadura. Todo esto se bate y se hace una masa. El paradero tiene lista la masa y comienza a trabajar así. La mano en la masa, 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 comienza a sudar. Se seca el sudor, se seca el sudor, se seca el sudor, se seca el sudor. La mano en la masa, la mano en la masa, le da una coriza, le da una coriza, le da una coriza, le da una coriza. La mano en la masa, la mano en la masa, le pica y se rasca, le pica y se rasca, le pica y se rasca. La mano en la masa, la mano en la masa, le vuelve a piquer, 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 la mano en la masa. Y está listo el pan, y está listo el pan, y está listo el pan. Bueno, desde hoy la frase de lo atraparon con las manos en la masa tiene otro significado. Y además hay que sospechar de todo niño que venga con un pan debajo del brazo, porque si es un pan cubano ya no sabemos. ¿Tú sabes que es una frase que quizás los cubanos más jóvenes no conocen, eso de todos los hijos vienen con un pan debajo del brazo, que era como para decir que se resolvía el asunto de mantenerlo? No, no, pero después, con el socialismo todo niño viene con una vela, con un remo debajo del brazo para tratar de solucionar su problema. A mí lo que me llama la atención de estas escenas cubanas es cuánto se van pareciendo las que vemos en Venezuela a las de hoy. Es otro caso que tendremos que analizar en otro programa porque nos quedan 15 segundos, a no ser que digas una frase genial para terminar. No puedo decir una frase genial, pero efectivamente el socialismo es eso, el socialismo conduce a todo eso, a la hambre y a esas canciones horribles de la mano en la masa. Cómo no. Bueno, Carlos Alberto Montaner, tiempo de canallas, se lo recomiendo de verdad, vamos a una pausa y regresamos enseguida aquí en El Espejo. Muy bien, regresando aquí con Carlos Alberto Montaner, una última pregunta. Hoy buscando noticias sobre la victoria de Uruguay contra Inglaterra en el Mundial de Fútbol, contra la Pérfida Albión, dirían, en Francia o en España, encontré una noticia donde supuestamente Obama le envía un mensaje de acercamiento a Raúl Castro a través de Mujica. ¿Parece creíble eso? Bueno, a mí me parece, si utilizó a Mujica me parece una gran imprudencia, porque Estados Unidos es un país que suele rechazar el intermediario. Ellos tienen sus mecanismos de manipular la información, de llegar a los adversarios o a los amigos. Es decir, no tiene ningún sentido utilizar a Mujica. No sé si Mujica estará utilizando esa marihuana que ya se autorizó en Uruguay, o si es verdad, no lo sé. Él habla como si estuviera usándola permanentemente. Permanentemente. Muchísimas gracias, Carlos Alberto Montaner, Tiempo de Canallas, una recomendación de verdad a todos los lectores. A continuación vienen noticias al cierre con otra gran lectora y admiradora de la buena literatura, que es Luisiana Ríos. Buenas noches.